¡Vamos! ¡Vamos! Más que embestir resisto, joder, no amo, ni siento, ni padezco No veo que crezca, creo que envejezco Lento de reflejos, lejos del mejor beso que probé estoy Tengo mi alma en la sombra esperando una luz Quiero bajar de la cruz, siento que pierdo la juventud Rezo en la noche